por ciento en esquemas completos. Bueno y precisamente hoy se presentó la estrategia Bogotá 24 horas que quiere llevar a otro nivel ese proceso de reactivación en la capital. ¿Qué servicios van a estar habilitados y en dónde, Johanna? Jonathan, serán tres de las localidades beneficiadas con esta estrategia de Bogotá 24 horas. Las principales actividades que serán disponibles hacen parte de las industrias creativas y culturales, también el sector textil, gastronómico e incluso en la localidad de Fontibón se va a llevar a cabo un piloto de movilidad de carga y descargue de mercancías. A partir de esta noche empieza un nuevo piloto de Bogotá 24 horas, pero esta vez en la Candelaria. Este año nos vamos con 13 intervenciones en 11 localidades, queremos llegar a los corazones productivos de la ciudad, empezamos el piloto en la Candelaria, apoyando a los artesanos, a los joyeros, con ferias comerciales nocturnas, con shows culturales. Lanzamos Candelaria Camina, Candelaria Camina es una articulación de muchísimos actores, de emprendedores, del sector gastronómico, de artesanos, de espacios culturales, que han abierto sus puertas y lo han llevado hasta las 10 de la noche. Durante dos meses la estrategia Bogotá 24 horas estará vigente en la capital. Estamos articulados con la Secretaría de Seguridad, vamos a tener puestos de mando unificados en cada uno de los polígonos, vamos a trabajar con la Secretaría de Cultura para que haya mucha iluminación, mucha música y mucho arte. Los comerciantes que decidan participar de esta iniciativa podrán escoger el horario bajo el cual trabajarán, además serán identificados con un sello. La idea es poder vincular aproximadamente unos 4 mil comercios en este piloto, nosotros les vamos a entregar un sello que los hace, digamos, partícipes de la estrategia de Bogotá 24 horas, y ellos pueden decidir si abren más temprano o extienden su horario hasta las 12 de la noche. Realmente estamos realizando promociones, estamos realizando diferentes estrategias para lograr que el comprador, el visitante, el turista, se quede hasta más tarde. Las calles de la Candelaria. Aseguran que para garantizar buenos resultados de la iniciativa es necesario articular la estrategia con el sistema de transporte público. Tras milenio tiene que fomentar unas rutas, sí, con unos rangos del tiempo en las horas de la noche para que la gente que va de un lugar a otro en función de su trabajo o de su acción de servicios, pues se pueda desplazar fácilmente. Con esto esperan generar 600 mil empleos después de las 9 de la noche.